Hola y saludos amigos de Cinar, empezamos con la información deportiva del día de hoy es que ayer en la noche se llevó a cabo el partido entre Belén y San Carlos el cual quedó empatado a un gol, anotó por parte de Belén en el primer tiempo Marco Julián Mena y empató las acciones Bernie Scott luego de una falta penal al minuto 43 del segundo tiempo y al cierre nuevamente le vuelve a pasar lo mismo que contra Santos de Guápiles a la escuadra Belenita en su terreno pasamos a escuchar a los actores Belenitos aquí es un poco molesto porque el equipo tiene que ganar aquí es el que apoyaron ahí a la ciudad de Belén las concentraciones, lastimosamente no están bien concentrados ahí pero ese saque lo toque, no puede quedar la segunda bola y no la puede ganar ahí aquí es un buen estampo de gobierno aquí es un buen estampo de gobierno aquí es un buen estampo de gobierno para su compañero y aquí es un buen estampo de gobierno aquí es un buen estampo de gobierno Bueno y es que la escuadra de San Carreño salió al parecer bastante satisfecha a pesar de haber conseguido un punto ya que el partido fue bastante complicado, la verdad fue un festival de pelotazos lo que se vio ayer en el Polideportivo de Belén bastante viento, poco juego a ras de pasto, sin embargo los sancarreños salieron bastante satisfechos si es una caja incómoda, Belén es un buen equipo, un equipo muy ordenado, un equipo de buenos jugadores, valioso el punto de hoy y nos vamos contentos Bueno y es que antes del partido Rodal Solís, el presidente de San Carlos nos atendió y hablamos dos temas importantes con él el primero que vamos a presentar a continuación es la situación financiera que ahorita pasa San Carlos cómo están las finanzas del club de la zona norte, esto nos dijo el presidente de San Carlos bueno y el segundo tema que hablamos con don Ronald Solís ha sido el tema de Álvaro Sánchez el cual se encuentra prácticamente que varado en tierras chinas, no se sabe bien, no se sabe con certeza qué es lo que va a pasar con Álvaro Sánchez, sin embargo le pidieron a San Carlos un par de semanas más para ver si logra posicionarse en otros dos clubes que están interesados o se coloca en el club que ya se encuentra en este momento sin más preámbulo vamos con las palabras de también Ronald Solís hablando de la situación de Álvaro Sánchez y hemos conversado y esto está muy preocupado en la presentación de la gente que más es que es una relación que ellos manejaron por la gente entonces nosotros preguntamos que en cuanto a alguien que puede llegar a buscar pero están tratando de abrigar lo mejor que posible que este año ni parte es el que no me puede y si no, pues el ciclo de dos pues al menos a ver si puede llegar a ser el que puede llegar a ser el que puede llegar pero estamos hablando que él no volvería a San Carlos de aquí al final del torneo o podría en algún momento regresar para la recta final de este campeonato bueno y para finalizar el clip deportivo del día de hoy la selección nacional de Costa Rica venció 1 por 0 a Gales esto en Cardiff con un gol de Joel Campbell al minuto 6 del primer tiempo los seleccionados irán llegando poco a poco a sus diferentes clubes esto los europeos y por su parte la selección nacional que viajó desde aquí llegará a partir del día de mañana en vuelo y